Hola a todos, soy Papito Sharin y bueno, vengo a hablaros hoy un poquito del estado actual y de evolución de Street Fighter V. Ya sabéis que yo en este mismo canal he expresado mi descontento con el juego en el pasado y también quiero hablar un poquito ahora de cómo lo veo ahora mismo, porque creo que el juego ha evolucionado de una manera bastante positiva. Para empezar hay que hablar un poquito de cómo empezó el juego. Después de 5 años jugando a Street Fighter IV, el cambio es muy grande. La Season 1 además empezó con muy mal pie, se juntaron muchas cosas, desde el cambio brutal de gameplay al lamentable estado en el que ha salido el juego y en el que sigue estando, eso es innegable. Además tenía los 8 frames de lag, el gameplay era muy... no era de gameplay reactivo, en el suelo no daba esa sensación de que se pudiera controlar la partida y todo conjuntado con las malas noticias del lanzamiento creo que hicieron que muchísima gente estuviera muy muy desmotivada con el juego. Vamos un poquito fast forward ahora para la Season 2. Es verdad que hay personajes que matan de un par de combos, va al rocuring, etc. Pero en general creo que si vemos partidas del juego ahora conforme las veíamos hace un año, es bastante distinto. Creo que se está demostrando que es bastante posible expresarte como jugador dentro del juego. Creo que es bastante posible el tener un juego neutro, controlar la partida y tener la sensación de que controlas gran parte de lo que sucede en la pantalla. Cosa que antes, al menos para mí, no sucedía, tanto en lo que jugaba como en lo que veía. Es cierto que conceptos como el Whiff Punishing en el juego son muy limitados. Es verdad que es algo que se premiaba mucho en el 4, pero que en el 5 no es tan normal o no es tan... no es la estrategia dominante como si podía ser en Street Fighter 4. Pero creo que eso no es un problema tan grande si se puede compensar con un juego neutro y unos fuchis que realmente se está comprobando que existen, ¿no? Hay un control de la distancia, hay un control de los movimientos, hay un control de la pantalla. Eso está ahí. Hay muchos otros juegos de lucha que tampoco tienen Whiff Punishing como una de sus mecánicas principales. Street Fighter 2, en el Zero Strike tampoco se ve tanto, en el CVS 2, etc. Hay un montón de juegos que son considerados muy buenos y no tienen ese concepto introducido en el juego de manera tan importante. De hecho, Street Fighter 4 es de los pocos que realmente tenía un Whiff Punishing sólido y claramente podías utilizarlo como estrategia para ganar, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto, no? Quiero decir que, en mi opinión, Street Fighter 5 está teniendo una evolución muy buena en cuanto a gameplay. Creo que cada vez vamos a ver un juego más sólido donde los jugadores se van a poder expresar mejor, donde vamos a poder quedar impresionados, cosa que antes era muy difícil, ¿no? Realmente era muy difícil ver una partida y decir, uh, qué bien está jugando este, qué bien lo está haciendo. Yo no tenía la sensación y ahora, en cambio, sí que veo un poquito más de skill dentro de las partidas, de control de distancias, de lo que tenía que haber sido Street Fighter, ¿no? Lo que tiene que ser Street Fighter. Creo que el juego está teniendo una evolución muy positiva. Creo que va a ir a mejor todavía si se balancean algunos personajes que están demasiado fuertes. Pero, en general, estoy muy contento con el gameplay del juego, cómo se está desarrollando. Creo que realmente hay mucha gente que odia Street Fighter 5 y que lo va a seguir odiando porque nunca va a ser Street Fighter 4. Jamás lo va a ser. De hecho, la mayoría de gente que habla mierda del juego son los que o no juegan, o juegan mal, o no se han molestado en intentar explorar un poquito más allá de la venda que tienen en los ojos, ¿no? De decir, no, no, es una mierda, es una mierda, tal, tal, tal. Si intentas ver más allá, creo que puedes ver un juego de lucha con todas las de la ley ahora mismo. Así que os invito a que intentéis profundizar más allá de simplemente, no, no, el juego es una mierda, ¿no? Esto, de hecho, es lo que comenta Strider, ¿no? Que lo viste en hacer top 8 en el final round. Como dice, por fin he entendido cómo se juega Street Fighter 5 y en vez de quejarme y creerme lo que me decían, que el juego no tiene futsis, lo que he hecho ha sido aprender a jugar. Y ahí está, haciendo top 8. Que, bueno, evidentemente le han bufado a Laura también, pero solo eso no te hace hacer top 8 en un mayor. Hay que también intentar entender el juego. En resumen, creo que ha mejorado mucho. Si eres un jugador nuevo, si sois jugadores que estáis viendo este vídeo y queréis empezar a jugar, para vosotros no ha cambiado nada. Esto es una realidad, ¿no? La comunidad somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de ayudar a crecer este juego. Porque Capcom, no sé si lo va a hacer o no, pero no podemos confiar en ellos para que lo hagan, porque está claro que no hay comunicación, no hay implementaciones de nada. Estamos totalmente solos. Hay un montón de organizaciones metiendo mucha pasta y esfuerzo en los esports. Tenemos la E-League, en Francia hay un montón de torneos. Tenemos muchas competiciones. Por lo tanto, sabemos que el aspecto competitivo del juego va a seguir evolucionando y yo creo que va a ir a más cada vez. El problema de todo esto es que luego... Lo que podemos hacer es ayudar a la gente nueva, decirles que se metan al Discord, enseñarles y hacer lo que el juego no hace por ellos. Que es realmente intentar mantenerles jugando e intentar enseñarles poco a poco. Si eres un jugador nuevo y quieres jugar a Street Fighter V, no es como otros juegos en los que te vas a poder meter al juego y aprender por tu cuenta. No vas a poder, vas a acabar amargado y vas a necesitar ayuda. Este juego, si quieres ser competitivo, requiere un sacrificio y un tiempo que otros juegos no requieren. Es una realidad y simplemente que sepáis que si hacéis eso vais a necesitar mucho esfuerzo porque el juego no está preparado para ayudaros. Pero ahí estamos el resto de la comunidad que tenemos que hacer el trabajo de Capcom no un poco entre comillas y ayudar a los jugadores nuevos. Entonces, el resumen de este vídeo es eso. Creo que el juego tiene un futuro brillante en el aspecto competitivo. Creo que el juego está mejorando bastante en cuanto a gameplay. Creo que es responsabilidad de todos el centrarnos en las virtudes que tiene el juego y no en los numerosos defectos que todos conocemos y ayudar a que la actitud sea un poquito más positiva en general. Así que, bueno, ese era el mensaje que quería dar. Gracias por escucharme. Y hasta el próximo vídeo.